Hola, ¿tienes problemas para navegar por internet con tu teléfono Android? No te preocupes. En este vídeo vamos a ayudarte a revisar la configuración de tu teléfono en tres pasos, para que puedas conectarte a internet a través de la red móvil de Vodafone. En este caso vamos a utilizar un Samsung Galaxy S4, aunque puede servir para cualquier otro smartphone Android con alguna variación en el nombre de los menús. Primero, accede a menú, ajustes, conexiones y comprueba que la opción Wi-Fi se encuentre desactivada. Si no fuese así, desactíbala. Segundo, comprueba el acceso a internet a través de la red móvil. Para ello, ve al menú, más redes, redes móviles y comprueba que la opción datos móviles se encuentre activada. Por último, comprobaremos los puntos de acceso. Ve a menú, nombres de puntos de acceso y revisa los puntos de acceso o APN que aparecen configurados. Selecciona internet móvil y comprueba que en el campo APN aparezca airtelwap.es y en tipo APN la palabra default, modificándolo en caso contrario. Guarda los cambios realizados pulsando la tecla menú guardar para regresar al menú anterior y comprueba que tiene seleccionado el APN que acabamos de modificar. Si al acceder al menú nombres de puntos de acceso no aparece en ningún APN creado, crea uno nuevo pulsando la tecla menú nuevo APN y realiza la misma configuración. Nombre internet móvil apn airtelwap.es, tipo APN default y finaliza pulsando la tecla menú guardar. Si has realizado esta configuración correctamente, en el área de notificaciones situada en la parte superior de tu teléfono, aparecerá indicado el tipo de cobertura de datos móvil, G, E, 3G, H o 4G, lo que significa que ya tienes conectividad de datos y puedes navegar por internet. Si no aparece ninguno de estos símbolos, reinicia el teléfono. Y además, si quieres sacarle el máximo partido a tu smartphone, entra en vodafone.es barra manuales.